México en serio, con Alberto Mojica Linares, continuamos. Si estás en Ciudad Juárez, Chihuahua, sintoniza en Serio Noticias, a través de tu canal doscientos treinta y seis de Cablemas. Bueno, ya estamos de vuelta, eso es En Serio Noticias, edición nacional, y vamos a continuar con el caso del Instituto Politécnico Nacional, y es que el pasado viernes se reunieron Miguel Ángel Osorio Ochoa, un secretario de Gobernación, con los estudiantes del IPN para plantear la respuesta del gobierno de la república a todas sus peticiones. Se hace de forma muy pacífica para que nos escuchen. Escuchen nuestras peticiones acerca del reglamento interno. El Politécnico se había caracterizado por tener un nivel educativo de excelencia y a partir de ahora lo están sobajando terriblemente. Bueno, y para poder entender a detalle, primero, la petición de el pliego petitorio completo de los estudiantes del IPN, les vamos a presentar punto por punto, punto por punto, lo que pide los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional y la respuesta, de viva voz, del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Vamos a presentarle, vemos en pantalla este primer punto que solicitan los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional. La cancelación total del reglamento interno propuesto y aprobado por la entonces directora del IPN, Yolosochil Bustamante 10. Aquí la contestación de Miguel Ángel Osorio Chong. La SEP cancela la aplicación del reglamento interno del Instituto Politécnico Nacional, aprobado en septiembre del 2014. Continuará con esto vigente el reglamento interno del 30 de noviembre de 1998 y sus reformas publicadas el 31 de julio del 2004. Como segundo punto de pliego petitorio está la cancelación de los planes de estudio que presuntamente buscaban tecnificar la educación superior en el IPN y reducir la calidad educativa de las escuelas de nivel medio y superior. Aquí la respuesta del secretario de Gobernación. No puede ni debe tecnificarse la educación superior, reduciendo con esto la excelencia educativa de las escuelas de nivel medio superior y superior, por lo que la SEP anuncia que se cancelan los planes y programas que han solicitado en su pliego. Como tercer punto la destitución de la directora del IPN y también democratizar el proceso para la elección de un nuevo director, para lo cual el propio secretario de Gobernación leyó un documento. Me permito dar a conocer el siguiente documento enviado por la doctora Yolosochi Cruzamente 10 al presidente de la república. Cito textual, muy respetado señor presidente, me permito dirigirme a usted con el objeto de presentar mi renuncia como directora del Instituto Politécnico Nacional, cargo con el que usted me distinguió el 11 de diciembre del 2012. ¿Cuándo? En modo alguno quiero ser obstáculo para que la institución en la que me he formado y a la cual he servido con toda mi capacidad y mi afecto pueda encontrar vías de solución al problema que actualmente actualmente aqueja. Quedo de usted, doctora Yolosochi Bustamante 10, informo que esa renuncia ha sido aceptada. Por instrucciones del presidente de la república, firmo el documento ante ustedes, los miembros de la comunidad politécnica, para que conste por escrito las respuestas a su pliego petitorio. Como cuarto punto está también la salida de los elementos de la policía bancaria e industrial de las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional. La policía bancaria e industrial dejará de prestar sus servicios a partir, a partir de que junto con la comunidad del Politécnico diseñemos y se forme un nuevo servicio que cumpla el objetivo fundamental de garantizar la seguridad de ustedes y de las instalaciones del instituto. También el cese de pensiones vitalicias a ex directores del IPN. Ese gobierno comparte su propuesta de incrementar los recursos asignados a la educación superior en México. La SEP instruirá que se prohíban las pensiones vitalicias a los ex directores generales del Instituto Politécnico Nacional. La democratización al interior del Instituto Politécnico Nacional. La SEP convocará al Consejo General Consultivo y a los consejos técnicos para determinar el procedimiento para nombrar a sus representantes. El punto número siete es que se garantice que no haya represalias de ningún tipo en contra de los estudiantes manifestantes. No habrá represalias académicas, administrativas, legales, ni de cualquier otro tipo hacia ningún miembro de la comunidad. Ese gobierno ha mantenido, mantiene y mantendrá un diálogo abierto y permanente con todos ustedes. Y dar a conocer las injerencias del sector privado en el IPN. El gobierno de la república reafirma su compromiso en favor de la educación pública en México. No se permitirá ninguna injerencia ajena al interés superior del Instituto Politécnico Nacional de poner la técnica al servicio de la patria. Hay que recordar que esta manifestación se llevó a cabo con credencial en mano de cada uno de los estudiantes y por esta razón lo que ellos están solicitando es sacar a los grupos porriles de esta institución. Reconocemos la calidad y excelencia académica del Instituto Politécnico Nacional. Mantendremos juntos el orden de la vida institucional del Politécnico y con ello evitaremos actos o presencia ajena a la institución. Como ya lo ven, prácticamente todos los puntos que integran el pliego petitorio fueron puntos que respondieron a favor el gobierno de la república. Es decir, Osorio Chong a todos les dijo que sí a los estudiantes. Y a pesar de esto, a pesar de esto, los estudiantes dudaron en todo momento de la respuesta del funcionario. Dicen pues los estudiantes que van a hacer asambleas para determinar si aceptan o no, si aceptan o no la respuesta de presidencia de la república. Una respuesta que es positiva a todos los cuestionamientos que los propios estudiantes le han hecho a la presidencia de la república. Hoy ya hay varios grupos políticos que afirman que este movimiento estudiantil del Instituto Politécnico Nacional ha estado orquestado por el propio Movimiento de Regeneración Nacional y por Andrés Manuel López Obrador. Lo cierto es que van a continuar los paros al interior del IPN a pesar de la respuesta favorable del gobierno de la república. El secretario de Educación, Emilio Chuaifet, deberá presentarse ante el Senado el próximo miércoles para explicar su actuación en el conflicto del Instituto Politécnico Nacional. Mientras las escuelas dependientes del instituto anunciaron que continuarán en paro indefinido hasta realizarse el 100% de las asambleas para analizar y en su caso aprobar la respuesta que la Secretaría de Gobernación dio a sus demandas, los senadores quieren que el secretario Chuaifet aclare las denuncias de desvíos y malos manejos presupuestales por parte del instituto y la responsabilidad que podría afincarse a la exdirectora Yolo Xochitl Bustamante. El domingo, el periódico Excelsior publicó que la cuenta pública 2012 de la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades en el Instituto Politécnico en lo que respecta a licitaciones, medidas de austeridad y compra de vehículos sin el aval de la Secretaría de Hacienda. En tanto, medios de comunicación pusieron en tela de juicio la autonomía del movimiento al relacionar al líder estudiantil Donovan Javier Garrido Hernández como integrante de la agrupación Jóvenes con Fernández Noroña, simpatizante de Morena. Se hace de forma muy pacífica para que nos escuchen. ¿Escuchen nuestras peticiones acerca del reglamento interno? El Politécnico se había caracterizado por tener un nivel educativo de excelencia y a partir de ahora lo están sobajando terriblemente. Bueno, y cambiando de información, le comento rápidamente también que al menos cuatro personas fueron detenidas como presuntas responsables del secuestro y asesinato del diputado federal priista Gabriel Gómez Michel y de su asistente Heriberto Núñez Ramos. La captura confirmada por el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, tuvo lugar el sábado durante un operativo de agentes ministeriales en la entidad de la colonia Oblatos de Guadalajara. En el sitio encontraron armas y varios autos que participaron en el evento. El legislador y su asistente fueron asesinados después de ser secuestrados el 22 de septiembre cuando se dirigían en una camioneta por periférico hasta el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Un día después, sus cuerpos fueron localizados calcinados dentro de su camioneta en el municipio de Apulco, en Zacatecas. Los policías que participaron en la detención de los presuntos asesinos habrían asegurado varios vehículos, algunos de los cuales aparecen en los videos captados de las cámaras de seguridad en el momento del secuestro en el periférico en el municipio de Tlaquepaque, Jalisco. Las primeras indagatorias apuntan a que el plagio y ejecución del legislador fue ordenado por un grupo de crimen organizado que opera en el estado de Jalisco. Los presuntos responsables de los hechos fueron puestos a disposición del Ministerio Público de Jalisco, donde actualmente rinden su declaración. Vamos a hacer la segunda pausa comercial de este espacio de información. De vuelta, se renueva la dirigencia del Partido de la Revolución Democrática. Y ¿sabe qué? Mientras en Guerrero continúa el caso de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, ayer domingo el gobernador del estado, Ángel Aguirre, estaba muy plácidamente con los gobernadores del Partido de la Revolución Democrática, eligiendo a Carlos Navarrete Prida como el nuevo presidente nacional de este partido político. Con esto vuelvo después de la pausa. Gracias a todos. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!